Suena, primicia, rumbo, para las cámaras de Fermín Producciones, la gente hermosa de Guarnaca. Vete los huevos de tu voz. Bahía es tarde. El día que me dejaste yo quería morir, sabía que mi vida se acababa sin ti. Pero al pasar el tiempo fui a mi viejo a vivir, gritando poco a poco lo que contigo viví. Hoy no logro entender lo que pasa contigo, que desde tanto tiempo hoy regresas a mi. Y diré que debería ir todo el mal que me hiciste, que todo este tiempo me has podido olvidar en mí. Ahora regresas. Y ahora regresas a mi. Hoy quieres que te perdone. Pero yo, yo no te quiero. Yo no te amo. Yo no te amo mala mujer. Y esta es una madre de inspiración. Con Verdi Pérez. ¡Eva! El día que me dejaste yo quería morir, sabía que mi vida se acababa sin ti. Pero al pasar el tiempo fui aprendiendo a vivir, gritando poco a poco lo que contigo viví. Hoy no logro entender lo que pasa contigo, que después de tanto tiempo hoy regresas a mi. Hoy pediré que te perdone todo el mal que me hiciste. Y después de tanto tiempo has podido olvidarte. ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba esa mano! Amorcito lindo. Ahora me pides que te perdone. Yo no puedo perdonarte, porque ya no te quiero. ¡Una grasa para el chabón! ¡Epa! El día que me dejaste yo quería morir, sabía que mi vida se acababa sin ti. Pero al pasar el tiempo fui aprendiendo a vivir, gritando poco a poco lo que contigo viví. Hoy no logro entender a qué pasa contigo, que después de tanto tiempo hoy regresas a mi. Hoy pides que te perdone todo el mal que me hiciste. Y en todo este tiempo has podido olvidarme. ¿Quién crees que soy un estúpido más? ¿Qué te puedes temer cuando es la gana que te da? ¿Tú qué crees que soy un juguete para ti? Al que puedes votar y volver a recogerme. ¡Epa! 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 Que me quede claro Este es lo nuevo Nuevecito para Fermín Producciones Queremos saludar por acá para